Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot donde continuamos con las aventuras de Goku y sus amigos y en este último torneo de artes marciales en el que están participando Goku, Vegeta, Goten, Trunks, Pan incluso, que ya hemos visto en el capítulo anterior, no en el otro, vimos su combate y bueno, pues ahora es hora de que Goku combata con ese chico misterioso del que tanto habla, ese Up tanto va diciendo que va a ser super poderoso y que va a ser quien le reemplace en la Tierra y parece que es la encarnación de Buu, así que, pues nada gente, vamos a continuar y vamos a empezar ese pedazo de combate Estamos listos, ¿no? Vamos a darle aquí al combatito Todo listo, listísimo, estoy preparado, todo listo, no tengo nada más que hacer Venga, veamos cómo se desenvuelve este entuerto Venga, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso también! ¡Eso también! ¡No te cuento! ¿No? ¿No es verdad? ¡Es una gran arma! estás enfadado bueno, espérate a ver tampoco te enfades tanto es que Goku, te has pasado te has pasado, Goku, te has pasado has hablado de más y ahora el niño está está enfurecido y ahora el niño está enfadado a ver, Goku, que te estaba metiendo en la paliza yo no es por nada justo vaya nota que va a estar complicado de esquivar ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!